... Muy buenas noches, pueblo de Venezuela, pueblos hermanos de América Latina y el mundo. Hemos convocado esta cadena nacional de radio y televisión desde el Palacio de Miraflores por instrucciones del ciudadano vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás Maduro Moros, con el propósito de dar lectura al siguiente comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela cumple con el deber de informar al pueblo venezolano y pueblos hermanos sobre la evolución clínica del presidente Hugo Chávez. Tras la delicada cirugía del pasado 11 de diciembre, el comandante Chávez ha enfrentado complicaciones como consecuencia de una severa infección pulmonar. Esta infección ha derivado en una insuficiencia respiratoria que requiere del comandante Chávez un estricto cumplimiento del tratamiento médico. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reitera su confianza en el equipo médico que atiende al comandante presidente, que ha dado seguimiento permanente a la evolución clínica del paciente y ha actuado con la más absoluta rigurosidad ante cada una de las dificultades presentadas. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela advierte al pueblo venezolano sobre la guerra psicológica que el entramado mediático transnacional ha desatado alrededor de la salud del jefe del Estado con el fin último de desestabilizar a la República Bolivariana de Venezuela, desconocer la voluntad popular expresada en las elecciones presidenciales del pasado 7 de octubre y acabar con la revolución bolivariana liderada por Chávez. Propósitos estos que chocan con la férrea unidad del gobierno bolivariano, el pueblo organizado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana alrededor del liderazgo y el ideario político del comandante Hugo Chávez. Hasta la victoria siempre, que viva Chávez. Caracas, 3 de enero del año 2013. Muy buenas noches. Bien, tenemos entonces detalles del comunicado ofrecido en concreto por el ministro de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela, Ernesto Villegas, donde habla pues acerca de la salud, estado de salud actual del presidente Hugo Chávez, complicaciones respiratorias luego de la intervención quirúrgica del pasado día 11 de diciembre, que lo obligan a mantener un estricto cumplimiento de órdenes médicas con referencia al mismo. Hace un llamado en concreto al ministro Ernesto Villegas a no creer en rumores que buscan en concreto desestabilizar al país que se mantiene completamente unido, pueblos, fuerzas militares y gobiernos unidos precisamente en torno a la continuidad y permanencia de la revolución bolivariana. Con esta información nosotros vamos a hacer una primera pausa. Tenemos más noticias para ustedes. No se vayan. Los articulistas más connotados de América Latina y el mundo y el mundo